Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes, bienvenidos a un video tutorial que probablemente quede cortito porque me pidieron que dijera o pues mostrara, enseñara como conseguir la armadura daédrica que como saben yo la conseguí rápido, o sea la se conseguir rapidísimo y bueno primero que nada, no se, no se que tan rápido la consiguen ustedes yo conseguí todos los materiales prácticamente en unos 8 días jugando una hora diaria Skyrim algo así entonces ya depende de pues todo lo que, que quieres tu negro mojajo depende de cuanto empeño le metan lo primero y lo mas complicado que se tiene que hacer es esto, miren, no aquí no es les voy a mostrar, nos vamos a skills o pues habilidades y tenemos que llegar, lo que viene siendo esto, el smithing o la herrería a nivel 92 ¿por qué a nivel 92? porque una vez que llegamos al nivel 90 podemos construir la armadura daédrica ¿cómo llego yo al nivel 92? muy sencillo, estoy aquí en carrera blanca o white run como estén jugando y estoy jugando en Xbox muy sencillo, pues hablando con esta muchachita simplemente le preguntamos que tienes para vender nos vamos a mis y buscamos esto, los de hierro vamos a estar comprando todo lo de hierro que podamos tener tanto orbes como lingotes y obviamente también vamos a comprar los amarres estos una vez que le compramos todo a ella, vamos a ir y nos vamos a meter con su papá y le vamos a comprar igual ¿qué vamos a estar haciendo con todo eso? pues vamos a venir simplemente aquí para forjar nos vamos a hierro y vamos a estar forjando el montón de dagas de hierro pero el montón, es la forma más sencilla de subir de nivel pueden buscar en YouTube que va a decir que se sube literalmente en cuestión de horas al nivel 100 ¿arreglaron ese bug que había? ¿vas a tardar más? ¿cómo le hago para estarle comprando? obviamente puedes comprarle aquí a esta casita en white run puedes ir a la forja que está ahí arriba no me acuerdo, forja legendaria o algo así o bien lo que yo hacía era me quedaba aquí y lo único es avanzar dos días ya saben le pones, le avanzas que pues ahora sí que quedarte dormido 24 horas y le avanzas otras 48 horas o sea que después de 48 horas todas las tiendas de herrería o de lo que sea vuelven a surtir sus cosas eso es algo que yo descubrí que no sé si ustedes sabían que por ejemplo yo en este lugar puedo comprar todo el hierro que tienen me espero dos días, lo de avanzo el tiempo obviamente y vuelvo a comprar el hierro ¿cómo conseguir el montón de dinero? la forma más sencilla es haciendo misiones secundarias en especial la de la hermandad oscura ¿por qué la de la hermandad oscura? porque al final de esta te van a dar creo que 20 mil o 30 mil por la última parte de la misión ya saben cómo se empieza lo de la hermandad oscura eso no tiene ningún chiste pero ¿qué hacer una vez que tengo ya el nivel 100 de herrería? pues muy sencillo hay que conseguir los lingotes de ébano ¿cómo se consiguen estos? les voy a mostrar en el mapa hay dos lugares que se consiguen muy fácil pero muy 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 fácil primero es este de aquí es esta mina la Glombound Mina ¿cómo llegar aquí? simplemente vamos a ir a lo que viene siendo Winderhelm y después nos vamos a ir hacia acá a esta fortaleza de orcos te van a pedir una misión secundaria para dejarte entrar que tienes que encontrar unos guantes pues adelante no hay ningún problema es la misión secundaria y entras a esta mina ahí vas a poder minar lo que viene siendo pues ahora sí que los lingotes de ébano y también va a haber ahí afuera de la mina va a haber para que robes unas que otras ors de ébano otra mina que también puedes encontrar está en lo que viene siendo este pueblito de aquí en este pueblito hay una mina también de ébano no sacas muchos lingotes o más bien ors no sacas muchas donde se encuentra este simplemente al norte de Riften ahí ok una vez que estás agarrando y agarrando y agarrando y agarrando lingotes entre más vayas subiendo de herrería también te van a empezar a vender aquí en las tiendas estas de herrero te van a empezar a vender lingotes de hierro la parte complicadilla es encontrar los corazones taédricos donde encuentras corazones taédricos el más sencillo de encontrar y el más rápido es aquí mismo aquí en Carrera Blanca en White Run les voy a mostrar lo tienes que robar simplemente les voy a mostrar donde es yo obviamente ya lo robé pero es el más sencillo de encontrar el más 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 sencillo yo les recomiendo que cuando lo roben tenemos que venir aquí a donde están los what's estos locos la hermandad no me acuerdo como se llaman no me acuerdo pero venimos aquí abrimos y les repito yo les recomiendo miren estoy caminando en fuego y no me pasa nada porque traigo la hermandad aélica yo les recomiendo que una vez que roben el corazón vayan y lo dejen en un cofre de su casa o de algún lugar seguro porque ya saben cuando tú robas algo y si te llegan a agarrar te quitan todo lo que anteriormente habías robado aquí simplemente donde salen vamos a caminar todo hacia la derecha y en este platito que de hecho ahí está que raro que de hecho aquí está creí que yo lo había agarrado pero no aquí simplemente pues nos vamos a arriesgar a que nos vean igual aquí nos podemos quedar muy calladitos unos buenos minutos a que se volteen y rápido lo robamos aquí hay un corazón daédrico como pueden ver pues ahí lo roban y tú que haces aquí no sé pero ahí estás otro lugar que vas a encontrar muy fácil muy 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 fácil mínimo cuatro corazones bueno no mínimo cuatro corazones daédricos de a fuerzas vas a encontrar se les voy a mostrar en un momento y volvemos obviamente tuve que hacer hay mucha transición un lugar donde vas a encontrar corazones daédricos de a fuerza vas a encontrar cuatro y van a estar apareciendo varias veces nada más que no he contado cuántos días en el juego tienen que pasar para que vuelvan a salir es en este lugar el altar al dragón Merruns este lugar lo descubres haciendo la misión secundaria piezas del pasado como agarras esto de piezas del pasado tienes que llegar al nivel 20 eso es de a fuerzas llegar al nivel 20 creo que también necesitas tener por lo menos una armada daédrica ya saben de misiones secundarias eso no estoy muy seguro pero creo que lo tienes que tener una vez que llegas al nivel 20 vas a tener que ir aquí a Downstar si aquí a Downstar y vas a tener que ir a la casa del museo ahí vas ahí te van a contar en cuanto llegues al nivel 20 normalmente te localizan te mandan una carta hablándote del museo o vienes aquí a Downstar y vas a la última casa antes de llegar al santuario la última casa de hasta la orilla hasta arriba es el santuario ahí te van a mandar a que hagas un montón de misiones y al final de esa misión vas a llegar aquí a las ruinas aquí el tipo que te mandó la misión te va a decir que hables con un dios daédrico te va a pedir que mates de hecho aquí lo mate te va a pedir que lo mates mátalo y te va a dar lo que viene siendo esta daga esta daga la habilidad que tiene es poder matar en un golpe tiene cierta posibilidad de en un golpe matar al enemigo que sea te van a salir también después dos caballeros daédricos se pudiera decir los matas te van a dar buenas armas también y te van a dar corazones daédricos y algo muy importante por ejemplo aquí están las armas que dejaron la última vez que vine algo muy importante te van a dar lo que viene siendo la llave para entrar aquí simplemente entramos y por aquí pasamos obviamente aquí va a haber otro caballero daédrico y un mago daédrico los matamos y le quitamos lo que viene siendo sus corazones daédricos y recuerda registrar muy bien todo esto porque va a haber lingotes de oro va a haber lingotes de ébano a veces te puede tocar buenas armaduras y buenas cosas te va a tocar en lo que viene siendo especialmente este cofre entonces no olviden registrarlo por ejemplo miren un casco ese tiene alteración está bien ese casco yo llegué a encontrar aquí armaduras de ébano o sea muy buenas encantadas como les digo todo esto al pasar el tiempo se vuelve a a esponear si viene siendo esa palabra vuelve a aparecer los caballeros y todo eso vuelven a aparecer entonces simplemente que tengan paciencia y adelanten mucho mucho los días pues no hay ningún problema ya una vez que tenemos el nivel 90 ya una vez que tenemos los lingotes de hierro los corazones daédricos y obviamente los amarres de cuero pues vamos y forjamos la armadura daédrica y así literalmente tardas muy poquito es un video cortito un tutorial pues tardas muy poco en conseguir esta armadura la daédrica que la verdad yo la recomiendo mucho especialmente si tienes pociones de herrería y guantes de herrería y demás cosas que puedes hacer para mejorar muchísimo la hermandad para mejorar muchísimo la armadura y bueno espero te haya servido mucho este tutorial fue un poco cortito espero que esté bien explicado si le faltó algo de explicar no dudes en dejar en el comentario tu duda yo con mucho gusto te la respondo y si te ayudó el video pues dale un like un comentario compártelo para alguien que sepas que juega Skyrim y que no no sepa cómo conseguirlo funciona esto que hago yo de todas las consolas de Playstation Xbox y de PC funciona lo que yo he estado haciendo esto no se consigue con cheats esto simplemente se consigue con tiempo con esfuerzo con sudor lágrimas y muchas idas al baño y bueno les repito si les gustó comparten el video que me ayudó mucho y nos vemos el día de mañana en el día de mañana ¡Gracias!